qué tal amigos internautas en honduras y en el mundo facebook eros como han amanecido este día ya que está avanzando estamos avanzando en el tiempo sean todos y todas bienvenidos a una cápsula informativa más de periódico verde es un verdadero placer estar con ustedes y como siempre pues abordando los temas de actualidad del país nos tiene ocupados este tema de los migrantes hondureños porque es una incertidumbre la que están viviendo ellos y nosotros desde acá porque deseamos primero su bienestar luego después su seguridad que lleguen bien y pues si así como lo ha prometido el presidente electo de méxico manuel lópez obrador que a partir del 1º diciembre otorgarán visas a los migrantes visas de trabajo que bien que bien porque es este mostrar en buena voluntad y lo que más deseamos es de que estos hondureños también salgan adelante ellos no han huido del país el país es quien los ha echado desgraciadamente son las autoridades que nos gobiernan las que nos tienen de esa manera pero ese problema ya está más que discutido porque se van ellos por inseguridad y por falta de trabajo entonces el gobernante tiene que ser muy pensante debe focalizar bien este problema y junto a sus asesores buscarle una solución al problema del desempleo hay otros problemas colaterales pero focalizado el problema del empleo para que la gente entonces no tenga pretexto para salir del país porque eso realmente que nos deja mal ante los ojos del mundo de hecho ahora mismo están cualquier cantidad de medios de comunicación dándole cobertura a los migrantes que van en tránsito por guatemala y ya están llegando a méxico incluso ayer vimos unas gráficas donde ya han entrado a la ciudad de méxico en la zona y fronteriza y que van circulando por las calles en forma ordenada no llevan pañuelos no van pintando paredes todo va bien ordenado y eso es bueno para que los ojos del mundo vean también de que el migrante ha abandonado su país por buscar mejor solución mejor tener un mejor estatus de vida ahora mismo este día a las 11 de la mañana se anunció de la llegada de el periodista y también el diputado bartolo fuentes él viene por la vía aérea desde guatemala aquí se rumora de que va a haber orden de captura en contra de él porque para justificar todo este problema la migración están buscando chivos expiatorios porque eso es lo que necesita también el gobierno de eeuu si ya identificaron que dejen de acusar sino que muestren pruebas se refiere al gobierno ante al gobierno de honduras pero hasta ahora sólo han sido este tipo de rumores los que se han dado allá en el aeropuerto se hicieron presentes representaciones de del pueblo hondureño del partido libre en particular por ahí estuvo el dirigente y diputado rafael alegría también estuvo el expresidente manuel celaya y brindó una conferencia de prensa la que le voy a dejar ahora mismo a continuación y posterior de ello van a venir toda la correspondencia que nos ha llegado tenemos algunas breves comentarios ahí y luego estamos de vuelta con ustedes después de este resumen son tenemos 10 años de estar denunciando se está deteriorando la calidad de vida de los hondureños no hay salud no hay educación no hay carretera no hay empleo no hay ingresos tenemos años de estar denunciando esto ahora que lo ven en vivo entonces nos quieren culpar a nosotros de las de los errores y del fracaso del gobierno el gobierno tiene que rectificar sus pasos los gringos tienen la clave si no tienen inmigración no impongan entonces gobiernos que causan pobreza violencia y corrupción la mujer hondureña opina lo siguiente hambre miseria marginación dictadura despojo mejor me voy cuando un pueblo inmigra sus gobernantes sobran jose martín solicite su servicio de grabación para spot publicitar cuñas radiales o comerciales periódico verde está a sus órdenes para más información escríbanos a nuestro correo electrónico en saber de virtual arroba yacuy.com llámenos al noventa y nueve diez cero seis siete uno publicidad valida sólo para honduras bueno ya ustedes en una conferencia de prensa lo que dijo el expresidente manuel celaya y también otras personalidades hasta este momento estamos en la edición de este material desconocemos la suerte y bartolo fuentes pero según palabras de manuel celaya él habló con el ministro de seguridad y él le aseguró que no había ninguna orden de captura en contra de él expediente el ex diputado bartolo fuentes esperamos de que ahí sea llevemos la fiesta en paz tratemos de solucionar juntos este problema de el desempleo en honduras y focalicemos la empresa privada los son entes involucrados en estos menesteres como el industria el comercio que la cámara de comercio que apoyen cualquier iniciativa que saliera del gobierno para crear realmente fuentes de trabajo pero que no sea un sombrerazo como para salir del paso y que el problema siga creciendo no busquemos la raíz del problema el problema está ahí soy carlos ramos ha sido un verdadero placer estar con ustedes será hasta la próxima cápsula informativa de periódico verde quiero saludar a todos los internautas que nos siguen desde allá desde europa desde allá de de yuta desde allá por chile también nos están reportando que están viendo nuestra señal a todos ellos y en cualquier parte del mundo que nos ven en este momento muchísimas gracias por su preferencia será hasta la próxima hay niños no tienen gas hay niños no tienen gas hay niños no hay niños hay niños de 100 nacidos no pueden tirar gas no 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 no